Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca se den por vencidos. Miles de jóvenes madrugaron y otros se quedaron incluso haciendo fila desde anoche con cobija en mano y sus mamás acompañándolos para acceder a uno de los 4.000 cupos, becas de jóvenes a la U, el programa que paga la universidad completa a los estudiantes que queden seleccionados. Una fila de más de un kilómetro y medio con la ilusión de tener una de las becas. Esa es la historia de una joven que quiere estudiar medicina ya que perdió a sus dos padres por cuenta de la pandemia y quiere dedicarse a salvar vidas. Estuvimos con ella y con su tía. Tiene un estado que no tiene papá ni mamá porque las perdió con la pandemia, entonces quiero ver si ya tiene una oportunidad. Para personas que queremos estudiar carreras que no son muy accesibles económicamente, así que me parece un programa de la alcaldía muy bueno para que todos podamos lograr esos sueños. Los requisitos para acceder son muy sencillos, tener 28 años o menos, ser bachiller egresado de un colegio público privado de Bogotá o si está en 11, haber presentado el ICFES. Ojo, solo puede aplicar si vive y terminó su bachillerato en Bogotá. Ya que es una oportunidad muy valiosa para mi familia, donde puedo acceder a, digamoslo, conforme a mi economía y puedo tener una oportunidad más valiosa para entrar a la universidad. Esta sexta convocatoria de jóvenes a la U arrancó hoy y va hasta el 17 de noviembre. De las 4.000 becas que están disponibles, 447 pertenecen a carreras técnicas profesionales, 813 a tecnológicas y 2.751 a programas universitarios.